En Cataluña el problema de la unidad de la oposición democrática hace años que ha sido resuelto. Desde 1971 la Asamblea de Cataluña aglutina la oposición catalana de todas las tendencias en su lucha contra el franquismo bajo un lema que se ha hecho famoso. La Asamblea de Cataluña adquirida por la libertad, por la amnistía y por el Estatuto de Autonomía en Barcelona el 1 de febrero de 1976. Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía. Estas son las exigencias de la Asamblea y del recién constituido en enero Consel de Forces Políticas de Cataluña, el organismo que coordina los partidos políticos catalanes. La izquierda, el centro y la derecha están unidos por el sentimiento nacionalista que los partidos de ámbito estatal también han hecho suyo. Asamblea y Consel, los dos organismos de oposición más vivos y dinámicos de la España de entonces, convocan para el día 1 de febrero, domingo, una manifestación en Barcelona. La convocatoria, que ha contado con el apoyo de organizaciones ciudadanas, de profesionales, de intelectuales, de artistas y de sectores importantes del clero, obtiene una respuesta masiva de la población. La manifestación se repetirá, aunque en menor medida, al domingo siguiente, día 8. La manifestación se repetirá, aunque en menor medida, al domingo siguiente, día 8. La manifestación se repetirá, aunque en menor medida, al domingo siguiente, día 8. La manifestación se repetirá, aunque en menor medida, a ver si se puede localizarlo y seguir plegando, cambio. Informes elaborados al día siguiente, 2 de febrero, por la propia policía, dicen lo siguiente. Por el número de asistentes y ámbito de la manifestación en sus versas y escalonadas apariciones, se considera como la de mayor trascendencia de cuantas se han producido en estos últimos años. Nunca la oposición al régimen hizo un alarde de fuerza tal como el dejado en el día de ayer. En Cataluña, democracia y talanismo son dos símbolos de una misma cosa. La lucha por la autonomía en Cataluña y la lucha por la democracia en toda España. Y viceversa, no se entiende la una sin la otra. Nosotros también estamos interesados. Necesitamos también que el gobierno español tenga éxito en su intento de restaurar la democracia en España. Sería muy difícil para... ¡Cantanismo! 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 ¡Cantanismo!